¿Qué pedo morros? Bienvenidos a otro video de mi canal, claro que sí chicos, bueno, muchas gracias, no, 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 claro que sí chicos, qué emoción, la verdad, mientras que ustedes me comenten este tipo de juegos, honestamente, y más si son de este tipo chicos, la verdad, siento que este juego me va a trolear demasiado, la verdad, tengo previsto que es uno de estos juegos que te trolean a cada rato, cada vez siempre vas avanzando los niveles, y pues sí, claro que sí, es ese tipo de juegos chicos, yo anteriormente, yo ya grabé uno a Snit chicos, así que si quieren irse a ver, se los dejo aquí una notificación, les va a salir acá al ladito, para que valen y se lo vean, claro que sí chicos, así que antes de comenzar el Trap Dungeon, chicos, quiero agradecerle a uno de mis suscriptores que me comentó este juego troleador, claro que sí, porque les gusta verme sufrir, muchísimas gracias por comentarlo, Yandel García 4, así que pues vamos allá chicos, este juego va para ti, obviamente, intentando tenerme trolear, así que, osurtik a todos los juegos de 여기는, sería ben plato, así que, vamos allá, tenx a ver en pantalla, aquí, grandes modo, Cuidado con esto Oh, oh, oh ¡Eh, eh, eh! ¡Buenísima! ¡Uh, uh, uh! ¡Me voy a morir! ¡No lo es! Ok, chicos ¡Ay, un mangy un Nessa, chicos! Bueno, al parecer me he equivocado, chicos No son de esos juegos troleadores pero es algo similar Casi, casi la tiene, chicos ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Buena! ¡Uh, uh! ¡Ah, me morí! Voy a tener que volverlo a hacer ¡Eres lo culero de todo! ¡Ay, que se me llené! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Lo logré! ¡Finalmente! Así que, ¡vamos! ¡Ay, los controles están bien difíciles, chicos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Con cuidado, obviamente! ¡Arruinarlo! ¡Uh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pin hacerle daño a los mayonesos! ¡Hoy es noche de sexo! ¡Y a devorarte! ¡Let's go! ¡Un poquito! ¡Mmm! ¡Está más mojadísimo! ¡Ah, que este! ¡Este sí lo mato, chicos! ¡No tengo piedad con este! ¡Ah, chica! ¡Madre! ¡Buenísima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy empezando a castrar esto! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Y ahora me le pusieron! ¡Ay! ¡Para nada! ¡Está difícil esta madre! ¡Y me mató! ¡Pendejo! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡No me he hecho mayonesos! ¡No me has traicionado! ¡Como es poder traicionarme! ¡Como es poder traicionarme! ¡Ay! ¿Qué les pasa a los mayonesos? ¡Están bien poderosos últimamente! ¿O que? ¿No tengo que tocar al mayoneso o qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se! ¡Ay! ¡Que se! ¡Ay! Esa es la vida Vamos Ahora solo falta que pierda esto Picasso en el ano chicos Oh my god Lo que os trate de todo es que tienes que volverlo a hacer Me dio la bola Me dio la bola Me voy a gastar Tal vez no me trolea como en el otro juego Pero si me esta empezando a gastar chicos Creo que no puedo bajar el nivel Y tengo que volverlo a hacer desde cero Uhhh que bueno que no brinque Uhhh No lo logre No se que ni vuelvo hoy honestamente chicos Uhhh ah que si Uhhh Ay me mataron Creo que tengo 3 vidas chicos Creo que ya entendí porque Ya se puso bien dificil Ya se puso bien dificil Ya se puso bien dificil Vamos 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 Chingado Lleva No voy a poder pasar esto No voy a poder pasar esto No voy a poder pasar esto Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Yo se que no lo estoy pasando Como los ojos cerrados Como los ojos cerrados La voy a creer No para chicos yo creo que si va a terminar el juego Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida Te he quedado Pero ya leí el truco Ya leí el truco Ya leí el truco al huevo no me ha rendido chicos yo no me rindo claro que no claro que no estaba considerando pero no nadie puede ir conmigo vamos ay no pinches niveles mas dificil que mi vida a ver chingada madrid vamos 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 y se puede es el pudo chicos ultimo nivel y ya me dejó la chota y ya chicos y ya y ya ya no 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 ohm Oh my god, chicos, más difícil Lo logré, chicos, ya Aquí quedamos, ya hemos pasado los desniveles Claro que sí, chicos, yo de aquí ya no le sigo Así que sí, chicos, esto fue Tram Dungeon Claro que sí, tuvo bueno el juego Ay, un poquito estresante, pero bueno, sí me gustó el juego Está muy chido para distraerte, para quitarte el aburrimiento Creo que sí, lo recomiendo, la verdad, muy bueno Así que sí, muchísimas gracias Espero les haya gustado, principalmente a ti Chandel García 4, muchas gracias por comentarlo Así que sí, comenten que tal juego le gustaría que yo jugara Claro que sí, chicos, y si les gustó, por favor, se los dejó aquí Les pido el video porque ven y lo descarguen Claro que sí, chicos, pues no tengo nada más que decirles, chicos Y luego, lo que tengo que decirles, porque de todas las aventuras, eh Que me despido, entonces, bye Pivete, por favor, te lo pido de corazón Claro que sí, claro que sí